Senyacen Escobar es vocero del Movimiento Magisterial Popular de Veracruz. Gracias, Senyacen, por tomar la comunicación. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos ya el panorama de este tema. ¿Han tenido ustedes algún acercamiento con la autoridad estatal para saber cuándo se les va a pagar a los maestros? Bueno, comentarles que semanas atrás, después de movilizaciones, se había tenido ahí la comunicación con el secretario de gobierno y también con el gobernador interino. Y bueno, se había comprometido que el día 28 se iba a hacer el pago del RZ, lo cual no se realiza, y se efectúa esas movilizaciones en toda la geografía del estado de Veracruz. En ese sentido, se pagó a algunos maestros, no a su totalidad, el pago del RZ, pero no es únicamente ese adeudo, sino también hay adeudos con lo que son los maestros interinos, que cubrieron interinatos y que asciende a 32 millones de pesos y que no se ha cubierto hasta la fecha. ¿Y cuántos maestros? No tengo la aproximación, no sabemos el total de lo que es, porque son cientos de maestros a los cuales cubrieron interinatos. También comentar que, aparte de esto, a los compañeros de nuevo ingreso, también de todos los que entraron, no se les ha dado su pago. Y bueno, es lamentable esta situación. También los compañeros que se encuentran de beca comisión, estudiando incluso en el extranjero, no se les ha solventado el pago. Bueno, reiterar, la nómina anual estatal es de más de 11 mil millones de pesos, pero hay adeudos por otros conceptos. Tan es así que aquí, en el ramo ya etiquetado, hay uno de 48 mil millones de pesos, que el gobierno del Estado, este recurso etiquetado lo tenía destinado por parte de la Federación y que también es un faltante. Díganos algo, Senyacen. Hasta este momento, esta tarde de jueves 3 de noviembre, ninguna autoridad se ha acercado para decirles o llegar a un acuerdo o para definir este tema de falta de pago, ¿es correcto? Bueno, así es. Hasta el momento no se ha tenido el llamado. Yo estoy en nuestros números y no se han comunicado para ver cuándo será o cuándo se estará realizando el pago. Es preocupante la situación, ya que no sabemos si se tenga seguro el aguinaldo, si se tenga seguro los pagos pendientes. Y también retomar que hay nueve compañeros maestros, militantes de nuestro movimiento, que tienen nueve meses sin cobrar por el hecho de oponerse a la reforma educativa. Sigue presentándose todos los días a laborar y tienen nueve meses con salario retenido. Bien, pues seguiremos de cerca esta situación. Senyacen, gracias. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. El vocero de los maestros ahí en Veracruz.